Buenas tardes, aquí venimos ahora a visitar al primo Javier, que es cumpleaños del primo Chema Mitocayo y venimos a ver su ganadería, ya está el mariachi tocando, ya comimos, ya nos echamos bastantes bebidas espirituosas y aquí nos acompaña también el amigo Chompiras de allá del Zapotillo, que vino por ahí de visita, ya lo conocíamos de hace mucho y vamos a ver acá la ganadería, a ver cómo se porta a ver si quiere leche, el becerrito, que ha estado un poco enfermito, pero ya está la va a librar, si Dios quiere es muy probable que se le hizo mucho Miren, miren la cerca hay muchos cercadores que cerca es muy fino, pero les voy a decir, esta la hizo el primo Cuco solo, no ocupó ayudante, se la aventó el primo Cuco, no más que el primo Cuco ya se fue y así seene menggunó todo el primero que tenemos en el frío Cuco dijo cosas que muchacho negro contiene, pues este hombre que sabe acerca de ganadería aunque Ésta quise rudo, fue ese mejor ganaderio ro yo dije a miПetitázaro correcto, yo adiós y dije, este hombre qué sabe de ganadería Lo lazo el abajo para el zapote y ese lo entrego más raro. La vaca machorra la lazo el y la embarcó solo. Oye Javier, pero les has platicado del toro que fuimos a agarrar allá al centro. No, aquel chido bueno. Por cierto que lo plantejas a la chupa también. Y se le estás poniendo. Ese toro, el día que lo íbamos a llevar de aquí, se le escapó de la plaza. Acomodamos la camioneta para seguir el toro por el embarcadero. Que ya esa cerca es nueva, mira, estaba nomás el embarcadero. Y yo le dije, pues no hay toro Javier, ¿cómo no? Y luego lo andé un poco arrepiando en el caballo pinto, que todavía vive en el caballo pinto. Ya murió el otro. Ya murió el otro. Ah, órale. Entonces no lo agarró y me pasó cerca son tepam y lo lazo ahí. Y lo detuve. Y luego lo llevamos allá al rancho, allá al centro. Y después pasaron años y años y se perdió el toro. Y le dieron razón donde andaba, fuimos a Garavie López. Y muchas historias, ¿te acuerdas que ese día, que bravos estaban ahí en Garavie López? Que a mí me quebró una vaca, que a mí me hice esto. Y ándale que llegan mis amigos de Comisión Federal de Electricidad. Y como que apaciguaron las cosas. Y nos trajimos un guía que nos dijera dónde estaba el toro. Y le pegué un lazo único. ¿También? Sí. Y desde que compré mi soga ahí con los bolas en Yehualica, la calibre bien. Y en picadas a la sala. Ah, una soga así de plástico para usar a pie. Pero cuando lo lacé, porque Javier fue a agarrarlo abajo y no se dejó. ¿Te acuerdas que dio vuelta por el plan? Y le tiré la soga yo, pero como caso perdido. Y el guía nos decía, suelte ese toro. Ese toro nos va a hacer como quiere. Dijo, porque a los seis mejores de a caballo aquí los hizo como quiso. Dije, pues a mí no. Y le resequé contra un tepame. Y luego lo detuve. Y nos lo trajimos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero fue una historiona. No, miren. Los de a caballo no podías. No, pero yo lo agarré contra un tepame y créeme. Yo le resequé la soga para que tronara. Volaban cáscaras a la casa. De sarro somos nosotros. Y de a pie. Y de a pie, sí. Buena que estuvo esa historia. Ya le digo. No, 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 no. Ándale, ándale, chompiras. Ándale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No se meta. No se meta porque a toro lo mata. Es una pinche bolsa de sangre. Ya te seguías te iban a la miembros. Pero así se hace. La sangre tiene tiempo que no platicamos. Parece la pura verdad. Tiene tiempo que no platicamos, pero así como lo ves del rabocón, le da sal en el hocico. Ah, órale. Sí. Así como eso. No, no, no. Se pone de peligro. Muchos animales te saludan. Sí. Y tenía un charol hace tiempo. Y así me bramaba siempre. Pero qué crees, yo en las noches desconocerme. Yo cuando no, cuando no, tenía tiempo de beberlos en el día y iba en la noche. No, dos noches le tengo que estar la... Ya me andaba en la noche si era de enserio. Sí, me desaventaba. Sí. No, a veces ya era haciendo su soja porque... ¿Y de cuántas cosas? Sí, es un paro, que es un paro, como si era. Sí. Aquí se los terminan cerradores aquí. ¿No? 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 ¿Qué son? ¿Qué son? arriba, abajo, con todo el wey, me jala, y me voy, si caigo, si no caigo, y me voy de hocico y me doy la vuelta sobre un brazo, pero si me la bancho buena tambien, eso se ve, pero yo de todos modos, yo de todos modos pensando en lo que me hayan dicho que se hizo como un dibujo bueno, se volvió a estirar el paro, el rojo, mi la ranilla yo le di un rojo amarillo, mira que rayas tiene las nalgas, todo esto cuenta, esta bueno este, esta bueno este, Este tiene más clave en sangre, pero ustedes están más directos. Los dos que pasaron ya están buenos, nomás es que algo trae. Entonces está muy bueno. Este me lo acercaba. Este me lo andan a liderando. Este me lo andan a piedras. Este también es el me lo andan a choccas. Cuando yo venía aquí no tenía ni los de sangre. Una vez le ayude como tres días a ordeñar una vaca, pero bravísima y con puntas largas. Y yo dije, la que tenga leche se amansa, no, usted la ordeñaba en su alma. No todos los días es trabajo, queridos amigos. Hoy nos invito a una comida a un primo que también se llama Chema Pérez, como yo. Y como Chema Pérez, mi tío, el dueño de la puerta que plantamos de chiles. También de vez en cuando tenemos que divertirnos. ¡Salud! Ellas son mis primas, las hijas son mis primos, Chema. No tiene sobrinas, pero se le dicen más bien primas. ¿Cómo que sobrinas? ¡Falto! 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 ¡Pum! ¡La vaca! 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 ¡Pum! 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 ¡Pum